¡Suscríbete al canal! Un joven analista de sistema, dueño de un Ford del año 70, que va a ser transformado por nuestros expertos en una auténtica nave, en un cierraso. Y él también es dueño de una singular historia familiar de lucha y esfuerzo. La historia de nuestro ganador en la siguiente crónica de Cristian Bayro. Adelante. Llegó la hora de conocer al ganador de Transforma Tu Caña con la revista Nitro y al Sexo Día. Luego de asistir puntualito a las pruebas, ser uno de los más votados en nuestro Facebook y recibir el visto bueno de los expertos en hacer del auto una obra de arte, junto a nuestra engreída anfitriona de la revista Nitro, fuimos a decirle que solo era finalista, más no el ganador. En realidad, teníamos que hacerlo sufrir un poquito más. Llegamos a la gran final de este reality que ha revolucionado la televisión peruana. Transforma Tu Caña con la revista Nitro y al Sexo Día. Estamos en Barrios Altos, Yuri, para darle la gran sorpresa a él. Bueno, esperemos que Eric se encuentre en casa. Se va a sentir muy orgulloso de haber ganado el premio. Bueno, te contaré que él no sabe que es el ganador, así que vamos a darle la sorpresa. Ahí nos está esperando su carrito, así que vamos a buscarlo. Y como puedes ver, cada calle tiene su santo. También es una tradición. 45. Amigo, Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Hola, Yuri. ¿Son tu familia? Sí, son mis hijas. ¿Tus hijas? Sí. ¿Qué es lo que te informaron en la producción? ¿Qué has quedado como finalista? Sí, eso me informaron así sorpresivamente y estaba trabajando y me agarró de sorpresa. ¿Te han dicho más o menos cuál es el último reto que vas a tener que cumplir? No, no me han dicho nada todavía. A pesar de su humilde vivienda en Barrios Altos, el calor humano se sentía a cada palmo de este hogar. Sus cuatro hijas, su esposa y su madre no tenían idea que el buen Eric era el ganador de nuestro reality. Y con la felicidad de haber conseguido por fin al único varoncito, este bebé no solo llegó con el pan bajo el brazo, sino también el carrazo bajo sus pies. Entonces, usted supongo que era una de las hinchas de él. Sí, de todas maneras, pues avisándole a todas las amistades para que voten por él. Esta es mi familia, Dorian. Él tiene un mes, lo nacido recién. Ella es Ellen, ella es Emma, ella es Luciana y Gia y mi señora Irene. Somos una familia amplia y bueno y felices, ¿no? Bueno, déjame decirte que tú no eres uno de los finalistas. Tú eres el ganador del reality. Tú eres el ganador. Queremos, este, darte esta sorpresa. Ay, recontra feliz. Él se lo merece porque él es un hombre muy trabajador. Él deja a veces de estar con nosotras por seguir trabajando para darle lo mejor a sus hijos. Él se lo merece, él se lo merece. ¿Y usted es la mamá? Estoy feliz por mi hijo. Feliz porque se merece mi hijo que logre su ideal. Sí, se lo merece feliz. Te lo mereces y ya sabes ahora, por él. Niñas, un aplauso. Un aplauso para su papá. No tuvimos mejor ganador. Ese mismo instante conocimos el drama de Erick, el de su pequeña Gia de un año y medio, quien sufre una enfermedad rarísima, donde poco más de 10 casos solo se conocen en Lima. Se llama síndrome de Moebius o también conocido como la enfermedad de los niños sin sonrisa. Bueno, esta es una enfermedad que no se sabe de dónde proviene. No se sabe cómo un niño puede percibir este tipo de enfermedad. Por ejemplo, yo soy sano, mi pareja es sana y no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Incluso no tenemos ningún tipo de pariente con este tipo de caso. Ellos son ángeles que nos cuidan, que nos vienen a dar alegría y bueno, y Dios siempre nos da retos. Y esta es una señal del que está con nosotros. Estos niños nacen con una parálisis facial que no les permite masticar ni cerrar los ojos, entre otros síntomas. Niños a los que se les negó algo tan simple como la expresión facial. Sin embargo, con amor y paciencia se pueden lograr avances increíbles. Pero ella tú, si la molestas, vas a verla, su expresión de molesta es súper notoria. Y como la ves ahorita, ahorita está muy atenta, tiene toda la expresión de atenta. Y cuando se carcajea con Luciana es una expresión fabulosa, sí. Y vamos a lograr más aún. Háblale algo a ella. Gia, amor. Hola, cierra los ojos. Agárrate tu nariz. ¿Tu nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿Tu nariz? Esa es tu nariz. Nariz, oh, la nariz, la nariz. Luego de conocer el duro batallar de Eric, para que su hija pueda sonreírle a la vida, llegó la hora de hacer su sueño realidad. Haciendo que su barrio se despida de este auto de los años setentas. ¿Alguna vez pensaste en que tú ibas a ser el elegido para ganar el reality? Nunca lo pensé y hasta ahorita no lo puedo creer. Les agradezco infinitamente a Nitro. También agradezco al sexto día. Como te digo, este carro es mi hijo. Y yo siempre lo cuido y ahora lo voy a cuidar el triple. Si no, recorremos su largo camino para llegar a este premio. Primero, él no es mi carro, es mi hijo. De casualidad lo vi y me enamoré a primera vista. Me costó, aunque no lo creas, 275 dólares. Mano, ¿qué pasa? Llanta, ¿no? Sí, la llanta de repuesto. Esa es la original, la que me vino con el carro. Todo el tapiz está deteriorado. Le puse parlantes y también me lo robaron. Cuando fui al hospital me robaron la radio y parlantes, los parlantes, todo. Ningún payaso le va a ganar el liebre. Bueno, ya estamos con la liebre. Liebre, cuéntame, ¿cómo te sientes para esta prueba? Me siento súper emocionado. Vamos a ver qué tal va la liebre. ¡Vamos! Muchas gracias. Los expertos en hacer la caña de Eric, un maquinón, le adelantaron algo que verá. Nuestro ganador, en unas pocas semanas. Estoy entregando la cartilla de colores, con todas las opciones de colores que tenemos actualmente con el sistema poliuretano de Hurtane. Bueno, en esa oportunidad, pues, quiero agradecer a la revista Nitro, al sexto día. Felicidades Eric. Muchas gracias. Nosotros, como empresa Japan Tuning en Sudamérica, bueno, estamos aquí para otorgarte el premio de las puertas en estilo Lamborghini. Bueno, muy bien, te encuentras ahora con Renusa. Nosotros vamos a equiparte tu vehículo con lo mejor en audio, con JVC Mobile, con lo último en tecnología, subwoofer, seis parlantes, y vas a quedar con un sonido espectacular. Y ahora sí, estamos con Willy de News Car, que nos va a proporcionar los sales. Y el tema de seguridad, ¿no? De todos los productos que te vas a llevar, la seguridad es bastante importante para proteger todo ese tema, ¿no? Le agradezco, también igual que todos, le agradezco mucho. Y está prácticamente haciendo el sueño en realidad. Entonces, gracias. A que estar la... Bueno, Eric, ya hemos conocido a los transformadores y creemos desde al sexto día y la revista Nitro que hemos elegido a un buen ganador, tanto por el esfuerzo que has tenido y por la historia familiar que queda atrás de ti, y que esperamos, pues, de alguna manera, esa alegría se sume, pues, para toda tu familia, ¿no? Vamos a hacer la entrega de las llaves de manera simbólica, así que va a estar como peatón. Vamos a devolver a las combis, vamos a devolver a las cústeres, y se lo entregamos a Giovanna, que Giovanna va a ser, pues, la embajadora de este sueño y que se va a hacer realidad para ti. Así que un aplauso para Eric, de todos los transformadores, y estén pendientes de la transformación, porque esto aquí no termina. El equipo de expertos dio el visto bueno a la caña de Eric, y en unas semanas sabremos cómo quedó la transformación automovilística más increíble de la televisión peruana. ¡Buenos días, Eric! ¡Muy bien, es arriba! ¡Ah! El reality más sorprendente de la televisión, pero realmente yo nunca he visto en la televisión que transforme en una caña de esa manera. Así que la próxima semana, ya sabe, usted va a ver el carro de Eric, hecho un fierras, una súper caña. Eric, felicitaciones, un abrazo enorme para tus cinco hijas, para tu madre, para tu esposa, sobre todo, para la pequeña Gía. Duro tener a la bebita, sí, pero vamos, la vida continúa, ustedes salen adelante, y esperamos haberte dado una pequeña alegría al saber que fuiste el ganador fantástico. Me muero de ganas de ver cómo termina tu carro del año 70. Buena falta, le hacen una buena tuñada. ¡Bravo! ¡Pausa! Y volvemos con la última. ¡Buena, Eric! ¡Buenos días, 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 Eric!